Hace mucho el amanecer dejó de ser una tentación, cada vida que fue sembrada La Promotoría Solidaria de Juventud Sandinista se trasladó a los diferentes barrios de la Gran Sultana para hacer entrega de sillas de ruedas Pero el cimiento es fuerte pues Sandino lo forjó El protagonista se siente dichoso, nosotros también como Promotoría Solidaria nos sentimos dichosos de llevarla al protagonista que lo necesita en realidad esa silla de ruedas, ver el sentimiento, ver la alegría en algunas ocasiones de la familia y él mismo, del protagonista El agradecimiento al buen gobierno no se hace esperar en cada entrega Bueno, ahora me voy a poder mover mejor, verdad, porque ahora yo iba a mis cultos hasta allá, al otro lado pero iba ahí con mis muletas, pero ahora con esa sillita pues ya me voy a ver mejor ya no me voy a ir a rendir, porque rinde, y de vuelta Siento muy agradecida, verdad, primeramente a Dios que tocó el corazón a ustedes y por haberlo metido a él también en el programa de la silla de ruedas Estoy muy agradecida Informo para ustedes Ulises Busto Chávez ¡Ay, ay, ay, aquí nos ilumina un ser!